Un grupo de policías jubilados del municipio de Aome realizaron una manifestación en los patios del Palacio Municipal exponiendo su inconformidad por el incumplimiento en la cobertura de las prestaciones a las que aseguran tienen derecho en especial la homologación de salarios a las viudas de policías. Diego Hernández, policía jubilado del área de vialidad de Aome, dijo que ya han tenido acercamiento con la autoridad municipal para expresar sus peticiones, pero no se ha logrado concretar que éstas sean solventadas. El retroactivo al primero de enero del aumento salarial de cada año, nos están aumentando a mediados o pasados de mediados de año y no se nos está reflejando un retroactivo como lo marca la ley. Desde que se instaló la reforma a la ley de seguridad pública donde se estableció la homologación salarial para las viudas, pues como dijo un cierto jurídico de un municipio, si no me lo piden no se lo voy a dar. Entonces estamos aquí para pedirles los derechos, porque los derechos se piden, perdón, se exigen. Señalaron que Aome no es el único municipio donde los policías jubilados se enfrentan a este tipo de situaciones. También en Guasave y El Fuerte no se les cumple con los derechos que tienen. El municipio de Guasave creo que tiene una cerrazón en entablar el diálogo con los elementos jubilados y desgraciadamente ellos tienen una problemática más fuerte, porque no tienen, se jubilan y les retiran el seguro social, las prestaciones son nulas, ahí casi... El Fuerte también, el Fuerte tenemos un problema más fácil en el Fuerte. El Fuerte no tiene ni prestaciones de seguridad social, señor. Los mandan a que se consulten en el hospital general. No tienen derecho a una pensión por su santía antes de empezar a cotizar el seguro social. Entonces, lo que vienen arrastrando los policías jubilados es un lastre muy... Gracias.